¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Black Panther perteneciente a la colección Marvel Legends Series, la cual fue lanzada al mercado en nuestro país a mediados del mes de agosto de 2017 de manera exclusiva a través de la tienda en línea de la cadena de supermercados Walmart. En lo que se refiere a su empaque, es muy similar al que se ha estado empleando recientemente en esta colección, pero con características propias. De entrada a la esquina superior derecha de la solapa no incluye el nombre de una colección BAF, dado a que oficialmente no pertenece a ninguna. En la tapa superior tiene impreso el logotipo de una pantera en color amarillo y en la parte inferior el logotipo de Black Panther con la tipografía que se ha estado utilizando recientemente en sus cómics. Por ambos costados vemos además una ilustración de este fiero superhéroe en posición de ataque. Y en lo que se refiere a la parte de atrás, como es ya tradicional, encontramos ocupando casi todo el espacio una fotografía retocada de la figura, acompañada del nombre del personaje al que representa y de una breve descripción genérica del mismo en cuatro idiomas diferentes. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales, y para quienes no sepan mucho acerca de él, Black Panther es un superhéroe de la era de plata de los cómics. Fue creado por los legendarios Stan Lee y Jack Kirby, y su primera aparición fue en el título Fantastic Four número 52, publicado en julio de 1966. Aunque su origen no fue revelado sino hasta el número 87 del título The Avengers en abril de 1971. Su nombre real es T'Challa, rey de la nación africana ficticia de Wakanda, quien con la ayuda de una planta especial en forma de corazón, obtiene fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, además de que agudiza sus sentidos, acelera su factor de curación y lo conecta psíquicamente con el dios pantera de su pueblo, lo que en combinación con un traje especial hecho del metal extraterrestre conocido como Vibranium, lo convierten en un formidable adversario. En cuanto a sus antecedentes, dentro de la colección Marvel Legends, basados en el aspecto que ha tenido en los cómics, cuenta ya con dos. La primera fue fabricada por Toy Biz y lanzada al mercado en el año de 2005 dentro de la Build-A-Figure Series del Sentinela. Y la segunda fue producida ya por Hasbro en el año 2013 dentro de la Build-A-Figure Series de Rocket Raccoon, la cual por cierto es actualmente la mejor cotizada de las dos. Para esta segunda ocasión, Hasbro diseñó la figura empleando como base el aspecto que lució el personaje a finales de la década de los 80, el cual retomó para el cuarto volumen de su propio título en el año de 2005, reutilizando casi al 100% el mismo molde que empleó en la ocasión anterior, que a su vez está basado en el del Bucky Cap, pero con unas manos completamente nuevas. El plástico que se utilizó fue mayormente de color negro semi-mate, con excepción de las manos, las botas y el cinturón, los cuales fueron fabricados en plástico de color azul grisáceo, y la capa, que fue fabricada empleando plástico de color grafito. Estos dos últimos son flexibles y fueron construidos reutilizando los moldes empleados en el Daredevil de la serie Hobgoblin y el Adam Warlock de la serie Red Hulk, respectivamente. En cuanto a los detalles específicos de su acabado, dos terceras partes de sus antebrazos están cubiertos con pintura de color azul grisáceo en bloques rectangulares separados ligeramente entre sí para simular un patrón de líneas paralelas, las cuales fueron impresas en las manos utilizando pintura de color negro mate, misma técnica que se empleó en la totalidad de sus botas, utilizándose además ese mismo color para decorar la hebilla de su cinturón. Y en cuanto a su cabeza, la única aplicación de pintura se encuentra en sus ojos, los cuales están cubiertos de manera sólida en color blanco puro. En cuanto a su articulación, pues es la que ya conocemos de sobra de este molde, doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla perfectamente hacia adelante hasta que la barbilla toca el pecho y muy bien también hacia atrás con un poquito de juego lateral. Dobles en los hombros que nos permite levantar los brazos lateralmente bastante por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos de manera semiescalonada 360 grados. Se silla en la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo, doble en el codo que nos permite hacer una muy buena flexión y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos, así como flexionarlas muy bien hacia adentro y también hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante hasta ahí y hacia atrás nada más hasta ahí. Sencilla en la cintura que nos deja girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un split bastante decente, levantar las piernas muy bien hacia adelante por arriba de la horizontal y también hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Dobla en la rodilla que nos deja hacer una muy buena flexión. Sencilla en el inicio de la bota que nos deja girarla por completo. Y doble de pivote en el tobillo que nos deja hacer una perfecta punta, un muy buen talón y que cuenta también con excelente movimiento lateral. Y en cuanto a sus accesorios, Black Panther viene acompañado primero que nada de unas manos alternas entrecerradas, las cuales cuentan con un acabado similar a las que trae de fábrica y se pueden intercambiar sin mayor dificultad. Con ellas puede sujetar esta lanza, que es similar a la que acompañó a la figura de Craven de la serie de Rhino, solo que en esta ocasión su cuerpo fue fabricado en plástico de color café más claro y tiene un sutil brush de pintura negra para resaltar el esculpido. Además, la punta fue cubierta de pintura color plateado. Por otro lado, el adorno de pluma se moldeó ahora en plástico de color negro y está decorado con pinturas de color plateado y azul metálico. Y por último, trae este collar que puede usar en conjunto con la capa o individualmente, que también es igual al que trajo Craven, solo que ahora fue moldeado en plástico de color plateado y no cuenta con ninguna aplicación de pintura. Y para quienes gustan de las medidas, Black Panther alcanza las 6 pulgadas con un cuarto de altura, que son aproximadamente 16 centímetros. Y bueno, pues ya para finalizar, con todo y que fue elaborado utilizando casi al 100% moldes reciclados y tiene un acabado de pintura mucho más simple, este Black Panther sin duda supera a su inmediato antecesor, además de que nos permite exhibirlo con o sin capa según la época del personaje que más nos agrade. Afortunadamente, y como ya mencionamos en un principio, Walmart lo trajo finalmente a nuestro país para regocijo de los coleccionistas mexicanos que aún no contaban con la altamente cotizada versión anterior y que se rehusaron a pagar los altos precios que los importadores de juguetes estaban solicitando por esta pieza en el mercado secundario. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal, así como visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y seguirnos también en Twitter. Para su mayor comodidad, incluimos ligas a todos nuestros sitios alternos en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora. Lo que en combinación con un traje especial hecho del metal extraterrestre conocido como Vibranium. Y para quienes gustan de las... Y bueno pues ya para finalizar con todo y que fue elaborado utilizando casi al 100% moldes reciclados.